a exponer, no vamos a avanzar, por eso con todo respeto, son bienvenidos, pero participen trabajando con esto. Les voy a pasar, esto ya le pedí ahí al secretario que se lo pasen, ustedes hagan sus mesas de análisis, revísenlo, estúdienlo y vienen y nos hacen propuestas como lo vamos a hacer también nosotros. Puedo decir algo, perdón, miren, bueno, buenas tardes, yo soy Joel Gallegos, también soy invitado a esta mesa técnica. Lo que está sucediendo aquí es, se va a discutir la reforma integral sobre una iniciativa que ha presentado la diputada María, pero el tema que yo creo que los trae a ustedes aquí es el dictamen que ya se aprobó en comisión y el cual no más le falta llegar al pleno para que se vote. Yo sí, yo soy un invitado, pero yo pediría al Congreso que escuche a los concesionarios sobre las inquietudes que tienen sobre ese dictamen, donde se le dota al municipio de la posibilidad de tener un título de concesión. Creo que es lo que los trae aquí y es la solicitud que yo haría de la manera más respetuosa al Congreso del Estado. que nos dé la oportunidad de explicarles antes de que suceda otra cosa que no, que no, ustedes no pueden aprobar algo que no saben, o sea que no están tan empapadas de esto. Les propongo, les propongo algo como presidenta de la comisión, les digo aquí no se trata de o Carlos, pero pues tampoco se trata de la ciudadano. ¿Qué les parece si en una reunión posterior, porque ahorita en el sentido de esto era la reforma integral estatal, qué les parece si nos ponemos de acuerdo, ustedes se ponen de acuerdo, quiénes van a venir y hablamos precisamente, o sea, exclusivamente de ese punto. ¿Están de acuerdo? Yo, 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 lo más le pedí a que nos fuéramos dos personas. Yo, porque para cuando no se dicen, ya lo van a ver. No, 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 yo les aseguro, yo les aseguro. Yo no estoy de acuerdo, yo de mi parte no estoy de acuerdo. ¿Qué señor? ¿Qué señor? ¿Qué señor? ¿Qué señor? ¿Qué señor? Sí, mire, yo también tengo muchos años, familia fundadora desde 1968, y fríamente los políticos siempre están jugando la política. no le digo de usted, pero la historia me ha dicho, no, porque apenas están empezando ahí, vamos a ver qué quieren. Son políticos jóvenes. Entonces, en la historia, en el 2009 cuando empezamos el proyecto del videobus, nos dijeron va a ser algo excelente, algo técnico, algo que la ciudad va a ganar, los tradicionarios, todo mundo, ya que estamos ahorita. Y hay algo, me extraña, me extraña que la mayoría sea de un partido que creo yo esté pensando en municipalizar algo, que sabemos que ningún gobierno es suficiente al manejar empresas, y cantado vale doble si lo hacen, eh, se van a acordar de mí. Está comprobado que ningún gobierno es buen administrador de empresas, sin hablar de personas, sin hablar de gobierno. Ustedes deben de saberlo, están jóvenes, están estudiados y estudiadas. Por eso estamos atrás a la propuesta de iluminaria del presidente de Ciudad Juárez, caballero. Por lo que usted acaba de decir, por lo que usted acaba de decir, y tiene una certeza de que le dimos atrás, y el mismo presidente municipal dijo, me devuelvo, me retracto, porque no tengo bien fundamentado eso. Porque aquí se le hizo ver. O sea, lo mismo que usted está diciendo, nosotros ya lo hicimos, caballero. ¿De qué partido es usted? Igual, del Partido Acción Nacional. ¿Usted cree que usted le va a dar para atrás de la banca? No, 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 no. A ver, no le digo para que sea independiente. La política es lo que... Miren, ya les acabo. Miren. Ya, lo bueno, después yo no tengo, por lo mismo en las que... Oye, no me partió de usted. No me partió de usted. Es que mire, yo tengo... Un segundo, a ver, un segundo, por favor. Yo tengo ya un tiempo de transportista, que todo lo mismo, miren, el partido que se va a transportar, el partido que se va a permitir, el partido que se va a permitir, nos dijo que nos iba a ir excelentemente bien. Ahorita, le voy a hacer una pregunta a usted como diputado. ¿Sabe cuántos aumentos tenemos de hace 18 años para acá? No, no. ¿Sabe cuántos aumentos tenemos? A ver, por favor, vamos a robar el orden porque no podemos cancelar, pero hoy no vamos a llegar a nada. Entonces, ¿cuándo hay aumentos cuando tenemos las condiciones de camiones que tenemos? Eso es lo mismo que me ha tenido la ciudadanía. No aumentos hasta que no se mejore el orden. Daniela pide servicio, y el servicio solo nosotros lo sabemos dar. Que esté muy claro. No, fíjate que no. ¿Cuántas temas hay? Que cuando lo tenía el gobierno, y aquí está el secretario de transporte. A ver, ¿cuánto? Les permite con respeto, por favor. No, no, ya, ya basta, ya vamos a agarrar orden, por favor. ¿Sí? Por favor, permítanme terminar. Ahorita les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes. Les dije muy claro, ahorita los vamos a escuchar y vamos a analizar la propuesta de ustedes. Pero no quiero que se alteren porque se puede cancelar esto y ya no vamos a llegar a ningún punto. Estamos dispuestos a escucharlos, por supuesto que sí se los acaba de manifestar ahorita. No los queremos soltar, no queremos perjudicarlos, por eso les estoy diciendo. Obviamente todos están invitados, pero no todos pueden hablar porque se hace un desorden. Por eso yo les digo, tengan a los representantes, pero no con esto estoy diciendo que se les cierra la puerta a todos. Simplemente todos que tengan la voz para poder llegar a un acuerdo. Y lo vamos a hacer. Somos 11 los que representamos ante gobierno. Aquí está el secretario Juega Llegos que le puede decir los 11 personas que representamos a todos los concesionarios que nos nombraron para representarlos. Entonces nos vemos con esas 11 personas, no hay ningún problema. Por eso les digo, estamos dispuestos a escucharlos, pero ¿qué les parece si traen? Vamos a ponerle una vez fecha. No se va a subir al pleno el decreto. Déjenme terminar y ahorita cerrar. Sí, por favor. Déjenme terminar y ya les cedo la palabra, pero sin alterarse absolutamente nadie. Si se altera, cancelamos la mesa técnica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Nos tenemos que ir con respeto, tanto ustedes hacia nosotros como nosotros hacia ustedes. Y de esa manera, así es. Entonces, mi propuesta es, ahorita vamos a poner fecha de una vez, cuando nos vemos de esas 11 personas de Chihuahua y Ciudad Juana, si se quiere unir, también los invitamos. Entonces nos vemos, Chihuahua, ¿cuáles 11 personas Chihuahua? Pueden venir todo, lo repito, pero la voz la van a tener esas 11 personas exclusivamente, nada más. Y esas 11 representan a los demás como bien me lo acaba de decir la señora. Ese día, por favor, tráiganme por escrito su propuesta sobre el por qué no, pero que sea una propuesta basada en algo legal. No, nada más porque no estamos de acuerdo y punto. Pasa, ahorita les cedo la palabra. Y con mucho gusto los escuchamos, los estudiamos y si vemos que tienen ustedes toda la razón y que no es factible que el municipio entre al transporte, los escuchamos y por supuesto que le damos para atrás. Lo volvemos a analizar en la comisión y aparte los diputados, basados en lo que ustedes nos están planteando, tomemos otra decisión y también me comprometo que el día que reúna a las comisiones para volver a analizar ese dictamen, los invitamos para que estén presentes y defiendan el punto en dado caso que algún diputado esté en conforme, pero lo van a hacer de igual manera con respecto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahorita vamos a instalar la mesa técnica para analizar la reforma del transporte público estatal. Si gustan quedarse son bienvenidos, pero la mesa va a trabajar en la fauna de la manera que se los expliqué en un principio. Ahorita se van a analizar todos los puntos en general, algunos tienen que ver con ustedes, otros no. Cuando la reforma esté totalmente analizada por la mesa técnica, nuevamente nos convocamos a...